Hola a todos, el reto que nos piden Torroja y Madería es hablar de sostenibilidad de madera y de medioambiente o casas pasivas. Yo os voy a contar, soy Teresa Valle, soy arquitecto, mi estudio se llama Picharzi Tezpica-Hilera y llevo un montón de años luchando por aspectos de sostenibilidad en la arquitectura. Entonces os voy a contar un proyecto, un reto muy bonito que nos hizo la administración pública sobre un centro cívico, un centro de tercera edad, el hacer una remonta ya de un edificio existente porque realmente acoge a los ancianos de todo el barrio y necesitaban darle más usos al edificio. El reto fue que realmente cuando hicieron la pregunta parecía que era difícil remontar en un edificio existente porque la estructura seguramente no soportaría y no tenían otra manera de ampliar que encima del edificio existente. Aquí veis la huella del edificio y simplemente podían hacer remonta. Por tanto, la pregunta era, ¿queremos remontar? No sabemos si podemos, los estructuristas les da miedo el que hagamos una remonta sobre este edificio existente y además queremos que este edificio hable de medio ambiente, de sostenibilidad ambiental, porque es un edificio de barrio y por tanto como referente de la administración pública en aspectos de medio ambiente. Nosotros contestamos, o sea, realmente testeamos las posibilidades de remontar con una estructura muy ligera. Esta sería la planta, ahora veréis fotografías. Estas serían las secciones que como veis el edificio de abajo es el edificio existente. Nosotros nos levantamos sobre el edificio existente con absoluta ligereza y luego también con otro reto que nos pedían que era el que lo hiciéramos en el mínimo tiempo posible. Este es un edificio que se usa durante todo el año y por tanto necesitaban que fuera intervención lo más rápida posible. Esta es la cubierta y la huella del edificio y para ponernos a trabajar lo primero que hacemos es no solo hacer el proyecto y ver funcionalmente cómo tiene que utilizarse el proyecto y luego cómo estructuralmente podía hacerse la remonta, sino empezar a preguntar a los industriales. O sea, realmente es verdad que no nos piden que ejecutemos la obra, sino que nos piden hacer un proyecto, pero nosotros siempre preguntamos las posibilidades que la industria nos da para no hacer inventos, sino basarnos en la realidad. Aquí tuvimos una colaboración muy estrecha con la dificultad que tiene de no garantizar luego que la obra se la lleven ellos, pero en el proyecto tuvimos una relación muy estrecha con una persona que se dedica a manipular la madera y a colocar la madera, que es don Germán Fardagué, fueron ellos que nos asesoraron en qué industriales podíamos contar. Al final contamos con KLH porque se puso a precio y realmente pudo suministrar la madera que en este proyecto utilizamos y luego con una empresa de cubiertas autoportantes, por tanto con una ligereza de apoyos extrema que se llama PIMED. La constructora no colaboró en el proyecto, realmente se llevó después la obra y siguió las prescripciones que en el proyecto había y por tanto respetó los industriales con los que habíamos trabajado y estos se pusieron a precio para que pudiera ser así. El otro reto también estaba en el tema medioambiental. Por supuesto elegimos madera y esto hay que decirlo y realmente es que la misma administración pública nos lo pedía, elegimos madera no solo por la ligereza de la madera y no solo por el propio material, sino por lo que esto significa a nivel... O sea, todo el mundo identifica la madera con el medioambiente. Es verdad que no es el único material que puede tener un respeto por el medioambiente o por los recursos o por la economía circular, pero sí que la gente identifica que es un material natural y que es un material renovable y que por tanto es un material que habla de medioambiente. Entonces luego, aparte de los materiales elegidos, en el que también la vegetación tiene un protagonismo, luego lo veréis, está el tema de la eficiencia energética, del estudio sobre la energía. Realmente le hicimos un estudio para que mejoraran los consumos, la demanda energética en el edificio existente y para que realmente nosotros pudiéramos habitar con el mínimo consumo de energía. Entonces aquí veis un poco que hablamos de ventilaciones naturales, de luz natural. Deciros que en nuestro proceso de trabajo empezamos trabajando, bueno, nuestros puntos de partida son la salud, la energía, los recursos naturales, la diversidad, pero trabajamos en el proyecto ya conceptualmente, primero desde el bioclima, después de los sistemas constructivos y finalmente desde las instalaciones eficientes. Este sería nuestro proceso, nuestro instrumento de trabajo. Aquí, como veis, pues aquí estamos como mostrando que la ventilación natural es importante, que la iluminación natural es importante. También la industrialización la identificamos con aspectos de respeto por los recursos. El agua, bueno, aquí no me voy a extender en el tema de bioclimáticos y deciros que pensamos que el medioambiente ahora está plenamente ligado con la economía circular y que la economía circular dice que todo aquello que construimos luego debería poder ser desmontado y utilizado de otra manera o devuelto a la naturaleza o reciclado en otro producto. Bueno, esta es la llegada de los paneles de KLH a la obra. Para nosotros la industrialización pasa por el gran formato, por tanto, realmente utilizamos grandes paneles de unos 12 metros, que es lo que permite un camión, ahora no se me trae la media, 12 por 3 por 0,12, y que se monta rápidamente la obra. Y ahora, bueno, aquí veis un poco todo el montaje. Veis el edificio existente y veis cómo se ubican los nuevos paneles, que en este momento solo fueron de cerramiento, no fueron portantes, sobre el edificio existente. Cómo se colocan, aquí hay una parte también de una, para nuestra industrialización, tiene que ver con la calidad en la construcción, es la manera de poder construir de una manera precisa y bien. Y luego también hay otro tema en el tema de la madera, en la reflexión sobre la madera, que es el confort que la madera da sobre los espacios. Aquí la madera es vista desde el interior y desde el exterior, y la sensación de confort que da la madera, pues supongo que tiene que ver mucho por ser un elemento, un material natural. Todo el proceso de construcción. Aquí veis la parte ligera de esta cubierta autoportante, que en partes entra luz desde el exterior y en partes es opaca. Ya veis cómo el diálogo entre la madera y la cubierta, bueno, sigue siendo el proceso de la construcción. Y aquí es la parte exterior, en donde no dejamos visto el KLH, sino que, bueno, perdón, la madera contralaminada, sino que realmente luego hubo un aislamiento de virutas de madera, una impermeabilización y unos rastreles de madera tratada en el exterior, que es lo que realmente se ve. ¿Vale? En la envolvente exterior. Veis claramente aquí el edificio existente de abajo y la remonta. Y como veis, ya se ve en esta fachada de entrada, otro elemento que también habla de medio ambiente es la parte de vegetación. Y aquí había todo un tema también de dejar visto y formalmente como fachada la vegetación. Por tanto, los elementos formales del edificio es la madera y la vegetación. Esta es la parte de detrás, en la que también la vegetación tiene una gran presencia. Esta es la cubierta, que realmente aquí hay la reflexión de decir que, bueno, la cubierta depende de en qué ubicación urbana está, es también una fachada y, por tanto, hay que tratarla como una fachada visualmente. Y esto es un patio en la propia remonta en la que volvéis a ver la presencia de la madera, tanto en suelos como en el cerramiento, como la presencia de la vegetación. Es una cubierta alcibe ecológica, por tanto, con la posibilidad de que la propia vegetación tenga la humedad para poder vivir. Otra vez en el interior, aquí la presencia de la madera es a través de OBS, de viruta prensada. Otro espacio de clases del centro cívico. Y, bueno, esta es la remonta en la que, bueno, como veis, la presencia de la madera es realmente confortable a nivel de atmósfera y también desde la construcción como elemento ligero para poder hacer la necesidad de re-densificación de un centro cívico que nos exigía el cargo. Gracias. 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 Gracias.